Y la verdad es que Fabián Monge, y así como muchísimos mexicanos, están indignados, indignadísimos por este amparo, tengo entendido de manera provisional, que se le dio a uno de los porques. Y discutíamos en ese momento, entre Fabián y yo, si el tipo penal de violación se cumplía en el caso que nos ocupa, ¿no?, del amparo. El juez amparista dice que no puede proceder si el tipo penal no está perfectamente bien configurado. La presunción de inocencia en la legislación mexicana es para todos los mexicanos, indistingo. Este porque tiene que tener presunción de inocencia ante los ojos de la ley. Y el juez dice, el tipo penal que me han presentado no se cumple. ¿Por qué? Porque la violación especifica que debe haber penetración y con intención de cópula. No existe esto, bueno, pues no hay violación. El problema que se ha presentado en este caso es que la extradición de España a México fue basada en violación porque en Estados Unidos, no en Estados Unidos, en España, no se tipifica lo que es la pederastía, que en México sí hay. Y el delito de pederastía es la que comete un adulto mayor de 18 años en contra de un menor de edad que es inclusive tocado o vejado en su cuerpo o en su persona sin, obviamente, el consentimiento por un lado y por el otro lado sin que haya intención de violación. Son dos tipos penales diferentes. Fabián Monge, muy buenas tardes, agradezco mucho el que estés el día de hoy con nosotros. No, hola, buenas tardes. Conciencia y dignidad ya aún desplegado, donde han manifestado esa indignación de la sociedad. Sí, el comunicado lo firmamos junto con la actriz Claudia Cervantes, que es nuestra embajadora para la defensa de los derechos de la mujer. Allí pedimos la destitución del juez. En realidad no nos alcanza con la destitución, lo que correspondería es que además vaya preso el juez. Entiendo tu postura. Es correcta en el sentido de decir que se tiene que cumplir la figura penal, que tiene que estar encuadrado jurídicamente, más allá de lo que la gente entienda. Pero hay algunos hechos muy concretos que el juez omite. Por ejemplo, hay una segunda parte de los hechos en donde la meten en un baño y la violan, y la firman ellos, y la violan con penetración y todo lo demás, o sea, con hechos absolutamente indiscutibles. Y esa parte no llegó al juez. Sí, pero lo que habría que revisar es si esto está consignado en el expediente, porque, mira, muchas veces el Ministerio Público, cuando le llega el asunto, resulta que es robo con violencia en casa habitación, y a la hora de consignar el expediente pone asalto a mano armada. Ahora, las personas que no conocemos de derecho creemos que eso es lo prudente, pero el asalto a mano armada se da en un lugar oscuro en la calle, donde un delincuente ejerce violencia y presión sobre otra persona para que le entregue su propiedad. No es lo mismo que el robo. El tipo penal del robo dice específicamente, comete el delito de robo aquel que se apropia de la cosa ajena sin la autorización de quien tiene los derechos reales. Al cambiar la configuración o el tipo de delito por el que es consignado, el Ministerio Público está abriendo la puerta para la impunidad. El juez, de acuerdo al proceso penal, tiene que ceñirse al tipo penal, y si no se lo han especificado correctamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues concederle el amparo a aquella persona que se le está acusando indebidamente, y reponer el proceso. En este caso yo no sé si en el expediente realmente el tipo penal por el que se acusa a este joven, al que le llaman uno de los miembros de los porquis, está debidamente bien configurado. ¿Ustedes ya revisaron el expediente? No, pero hay varias cosas. Mira, una base del derecho es el sentido común. Desde la época de los romanos, el derecho occidental proviene del derecho romano, la mayoría del derecho gringo, del derecho anglosajón. Y el sentido común te dice, o nos dice, que si lo filmaron en un video, y si sucedió, debería estar incorporado en el expediente. Si no lo está, es un truco más del Ministerio Público, como sucede montones de veces en este país. O sea, montones de veces le cambia la cara a Tula porque por abajo le dieron un dinero, y al revés, como tú dices, en vez de ponerle que fue con asalto a mano armada, le ponen robo con violencia, y eso ya cambia porque no es lo mismo tener un arma que no tener un arma. En este caso, no hay duda de que la violación sucedió, porque la filmaron ellos mismos. Ese es un elemento sustancial. Otro elemento definitivo es la confesión del porqui este. Este chavo, él mismo cuenta que le tocó los senos, que le metió los dedos, que ella le decía que no, y el juez dice que eso es un rozamiento incidental. Y todo el mundo en las redes sociales dice, nosotros lo ponemos en nuestro comunicado, que diría el juez si a él le meten los dedos, si a él le pasa lo mismo, o alguien de su familia, y se lo consideraría como un roz incidental. Entonces, digamos, mirá, estamos en un país donde la mayoría de las violaciones no se castigan. La mayoría de las violaciones ni se denuncian. Todo el mundo sabe que cuando una mujer es violada van al Ministerio Público y las tratan como si fuera la causante de la violación. Y le dicen, con una torpeza que no tiene nombre y una falta de respeto, ¿cómo ibas vestida? Que vaya vestida como quiera, no la pueden violar. Si alguien va a Brasil, por ejemplo, y va al carnaval brasilero, están sin ropa y nadie la viola. Yo coincido contigo, Marcelo Fabián. El respeto al derecho de los terceros debe ser fundamental en cualquier sociedad. Si a mí me da la gana de salir con un metate de oro colgado al cuello, no se puede permitir que ninguna persona intente quitármelo, robármelo o hacerme algo para hacerse de mi propiedad. De los pilares fundamentales de una sociedad y como es la sociedad mexicana, es el derecho a la propiedad, es la vida. Los derechos que tienen cada una de las personas que son protegidos por el Estado. Entonces, hemos oído múltiples veces que nos dicen, oye, si sales a la calle y si vas a Tepito, no te vayas a poner una camisa de marca, no te vayas a poner un reloj de marca, no te pongas ropa ostentosa, no lleves tus alhajas, ¿por qué? Porque te van a robar. Si sale la mujer a la calle y le dicen, no te pongas falda corta porque incitas a la violación. Eso es reconocer que las autoridades no han tenido la capacidad de hacer respetar el Estado de Derecho. Los ciudadanos debemos salir a la calle como se nos pegue la gana y llevar lo que querramos llevar el Estado es el que está obligada a darnos seguridad, seguridad jurídica en nuestros bienes y en nuestras personas. Sin lugar a dudas que lo que has dicho es muy cierto, pero el juez no puede actuar de una manera, por sentido común, pensarle que el sentido común para una persona sea el que… Es la base del derecho. La violación, sí es base del derecho, pero el derecho penal en México establece que el sentido común que aplique el juez está en función de lo que dicta la norma y la ley, y no puede ir por encima de la norma y la ley. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Ahora, acá suceden cosas que no suceden en ningún lado. Un ejemplo es este caso, que es absolutamente simbólico de la falta de justicia en México y de lo que tienen que vivir las mujeres por esa falta de justicia. Otro caso con el que se puede hacer una analogía perfectamente, con este, digamos, por el absurdo de la interpretación del juez o por la negación de la razón, digamos, que llega a eximir de justicia o, bueno, a perdonar al victimario, ¿no? Es el caso de Marisela Escobedo, Marisela Escobedo, si no me equivoco se llama, la mujer de Chihuahua, que le mataron la hija, el asesino, el chavo que la asesinó dijo, confesó que él se la tiró el cuerpo a los puercos y los jueces, con el criterio que tú dices que tiene que estar dentro de la norma, dijo que está bien, lo que está diciendo está bien. Sí, pero... Permíteme, los jueces dijeron la confesión no es prueba suficiente. Bueno, eso no lo dirían en ninguna parte del mundo. Es que en cualquier parte del mundo... Y lo liberaron. En cualquier parte del mundo y más en México, la confesión no es prueba plena. Sí. ¿Por qué? Porque en México se sacan a golpes las confesiones y tiene que haber una prueba científica. Yo me puedo acusar en ese momento de haberme pasado el alto en la esquina y esa es una sanción administrativa, pero eso no es prueba de que sea cierto de que yo me haya pasado el alto. Debe haber elementos de prueba, de convicción, como son los videos, como es la presencial, por ejemplo, de un agente de tránsito que me haya visto que me pasé el alto. La simple confesión ya no es prueba. Antes en México, las reinas de las pruebas era la confesión, la confesional. Sin embargo, a través del tiempo se ha demostrado que en México se cometían muchísimas injusticias con las confesionales de las personas. Sí. Y en el caso que comentabas, efectivamente, este muchacho mató, arrojó el cuerpo a los puercos para que se lo comieran, confesó nada más que el expediente estaba mal integrado y no había elementos de prueba sustantivas, periciales, ni técnicos forenses que permitieran llevar a la cárcel a esta persona. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que se integró mal el expediente. ¿Qué es lo que viene sucediendo en estos casos? Bueno, entonces, una pregunta. En tu punto de vista, si como una recurrente permanente es la integración mal de los expedientes, ya sea por la falta de capacitación de los ministerios públicos... O por la mala fe, ¿eh? Exacto. Porque esa es otra. Porque hay gente que lo hace a propósito para que el proceso termine en la nada. Y como no se construye el mecanismo ni hay una... para que eso no suceda, ni hay una reforma verdadera del sistema judicial que sea integral y que termine con todo eso. La única perspectiva sería hasta que se formen generaciones distintas de gente, de jóvenes que tengan otra conciencia, otro estudio, otra capacidad, otra moral, que no tengan esa mala fe o que no integren mal los expedientes sin querer o a propósito. Y para eso faltan cinco generaciones. Mira, Fabián, me preguntas como comunicador cuál es mi óptica en esto. Las leyes están bien integradas, nada más que hay que cumplirlas, por un lado. Por el otro lado, las injusticias que se cometen, aquellos que tenemos medios de comunicación o tú que presides una organización social, tenemos la obligación de denunciarlo para que se conozca en la sociedad y se puedan realizar los cambios, porque si no va a seguir sucediendo lo que ha venido sucediendo. La misma ley establece que aquellos que cometen una distorsión en el ámbito jurídico a lo que se le llama fraude procesal, porque esto es un fraude procesal, les toca cárcel, les toca prisión. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Uno, lo que tú estás haciendo, denunciar el hecho y lo que estamos haciendo nosotros, ponerlos en perspectiva para que la sociedad pueda actuar en consecuencia. No se le puede pedir a un juez, por eso te decía que habría que revisar el expediente. Yo no lo he tenido en mis manos para revisarlo y decir es culpa del juez o es culpa del Ministerio Público o es culpa del primer declarante, el que presentó la denuncia de hechos porque no presentó los elementos suficientes para la investigación. Pero creo que como sociedad no podemos permitir que se siga andando este tipo de injusticias. Hoy hay una columna de Carlos Puig, de Milenio, donde dice vivo en un país donde tocar a alguien sin su consentimiento no es violación. Donde introducirle los dedos en la vagina, según el juez, no es violación. Y así sigue la columna, hasta decir, bueno, que es una barbaridad. Sí, desafortunadamente el tipo penal en el caso de la violación tendría que cambiarse. ¿Por qué? Porque la violación establece el que haya penetración con fines de cópula y si no lo hay, pues el tipo penal no se cumple. Marta Oveso, ¿tú cómo ves la situación? Pues este, precisamente por esos vacíos legales que tú estás comentando es que aquí en la Ciudad de México y en algunos estados de la República como en Sonora, se están endureciendo los castigos para los acosadores y los violadores, porque no nada más es castigar ya el hecho de la violación, sino todo lo que antecede el acoso sexual, los piropos malintencionados. Porque puede haber un piropo bienintencionado, ¿no? Sí, no, pero malintencionados. ¿Qué guapa vienes el día de hoy? Todos los días. Ok, pudiera ser que tú entiendas que tengo una insana intención y entonces irme a acusar de acoso sexual, ¿no? Sí, aquí en la Ciudad de México hasta los arrimones en el sistema de transporte colectivo. Eso no se vale. No se vale y ya son penados, o sea, están sancionados. Está bien que sean penados. Y entonces hacia allá vamos. En el caso este de los porquis, a mí me indigna mucho porque es una niña que también, es una menor de edad, hay que ver los derechos superiores de la infancia y de los adolescentes, que no los pierdan de vista los jueces. Y evidentemente estos chicos actuaron mal, de manera malintencionada. Eso es evidente y no se necesita ser juez ni conocer de leyes para saber que le faltaron al respeto y le violentaron los derechos. Digamos, el caso más extremo de esta situación es la violación. Y a la chica la violaron. La violaron. Y en ese sentido yo me pregunto, ¿dónde están las senadoras que son mujeres? ¿Dónde están los senadores que se supone que son correctas? ¿Cómo se llama la corredora? Ana Gabriela Guevara. Que también la acaban de golpear y le violaron sus derechos. Ana Gabriela, perdón, hoy me respondió en Twitter porque nosotros mandamos la nota que ustedes nos hicieron el favor de subir a su portal el comunicado y se la mandamos a todos los senadores diciendo no vemos que los senadores y los diputados se indignen por esto. Y Ana Gabriela fue la única que nos contestó diciendo, ayer marqué una oposición en mi Twitter que no me parece suficiente para nada y dijo, estamos preparando un escrito sobre esto. Y otra cosa que a mí me gustaría resaltar y que hay que reconocer el valor que tuvo la jovencita de denunciar los hechos. Ese es un ejemplo a seguir y es un parteaguas de cómo se deben de atender estas situaciones tan graves. Y no merece ser víctima dos veces ahora por culpa de la justicia. Así es, así es. Entonces... Con respecto a los senadores, para terminar, sí, a mí me llama la atención, yo creo que muy buena parte de esa clase política y los diputados, pero particularmente los senadores lo ven como, bueno, pasó en Veracruz y es una chica allá lejos y ellos trabajan más por sus estados. Y me parece una mentalidad de rancho y que no están enterados en el caso de muchos de ellos de que son senadores de la República y les debo ocupar todos los problemas del país, no únicamente los de Zapopan o los de la región en donde nacieron. Mira, les voy a leer el tipo penal de violación. Dice, el delito de violación consiste en acceder carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona mayor de 14 años, ya sea usando fuerza o intimidación, aprovechando la incapacidad de la víctima para oponer resistencia o que se halle fuera de sentido o abusando de enajenación o trastorno mental de la víctima. Desafortunadamente, ese es el tipo penal de violación. Si consignaron el expediente por violación, bueno, aquí dice que por principio de cuenta tiene que ser una persona mayor de 14 años y menor de 18 para ser menor de edad, pero en el tipo penal establece menor de 14 años, puede ser de 65, 70, 200, 300 años de edad, no importa, pero tiene que ser mayor de 14 años. Imagínense que cometen el acto en contra de una muchachita de 11 o 12 años, pues resulta que no es violación. El tipo penal no dice que sea violación y dice que debe ser la acción carnal, ya sea por la vagina, por el ano o por la boca, donde se introduzca el pene. Si no existe esta situación, no es violación. Por eso vuelvo a repetir que en el caso de este expediente habría que revisar. Hay que recordar que en España no existe el delito del pedrasta, la pedrastía. Ahí se considera violación aquella persona que obligue a tener sexo a otra persona, no importa su edad, ni por dónde lo haga, ni cómo lo haga, ni cuáles sean los fines. Simplemente el que haya obligado a una persona carnalmente a hacer algo que no quería, ya es delito de violación. Eso es para España. Se equiparó, ¿por qué? Porque en el caso de eso de la pederastía es la acción de un adulto sobre un menor. No es necesaria la penetración ni la acción carnal, pero sí el que se lo obligue a hacer. Obviamente al tener una relación. Bueno, si España extradictó a este joven Diego Cruz por el delito de violación y en México el tipo penal no es el mismo y el juez cuando lo recibe, pues obviamente lo que sucedió no fue violación. Mira, hay hechos que no se pueden negar y que en todo caso lo que podría estar en discusión es cuántos años le tocan. No, lo que está en discusión es el delito que cometió. No pueden consignarlo ante el juez por el delito de violación porque no cometió violación. ¿Qué fue lo que cometieron? Pues realmente es un acto de pederastía. Mira, hay una parte que el juez reconoce que se vuelve un absurdo en cómo concluye. El juez reconoce que el chico dijo que le tocó los senos y le introdujo los dedos en la vagina y el juez concluye que lo hizo sin intención, que es algo absolutamente sugestivo. Pero ¿quién va a meterle los dedos en la vagina a alguien sin intención? Y él escribe que fue un roce incidental. Yo creo que sí hay un debate en este sentido que hay que darse porque hay abuso hacia todos lados y como hay montones de tontos, así como dice ella, está el tema del arrimón, también hay gente que le exagera para el otro lado. Marcelo Fabián, a lo que voy es esto. Si a mí me acusan de fraude y presentan los elementos de que tomé un fajo de billetes que estaba sobre la mesa y me lo llevé sin que tú te dieras cuenta, bueno, pues se están consignando mal el expediente de lo que me dieron haber consignado es por robo, no por fraude. En el caso del delito de violación, dice, el delito de violación según lo establece la legislación, la jurisprudencia y diversos tratadistas, siempre conviega los siguientes elementos. Uno, la cópula. Dos, la falta de consentimiento de la víctima. Y tres, la violencia física o moral. En este caso, está mal consignado el expediente si lo hicieron por el lado de la violación. Si es culpable este joven, por supuesto que cometió un delito, pero el delito está mal consignado. La ley mexicana lo primero que establece es la inocencia del consignado. Si el tipo penal está mal tipificado, es culpa del Ministerio Público y eso se debe enderezar. Por lo pronto, el juez no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque hay un debido proceso. Si no nos va a suceder lo mismo que con la Florán Cacés, que siendo culpable la tuvieron que liberar. ¿Por qué? Porque no se siguió el debido proceso. ¿Aquí qué es lo que tenemos que clamar? Yo creo en lo personal que no la renuncia del juez. No tiene por qué renunciar el juez. Si tiene culpa el juez que se vaya a la cárcel. Si no tiene culpa el juez que siga en sus funciones. No tiene por qué renunciar el señor. Si está cumpliendo indebidamente con lo que debe hacer, está cometiendo un delito. O sea, al juez habría que iniciarle un juicio. No, al juez habría que revisarle. Para eso está la judicatura del Poder Judicial para revisar si lo que hizo el juez está bien o está mal. ¿Qué es lo que tenemos que clamar como sociedad y como medios de comunicación? Uno, que se haga una revisión a fondo. Y si está mal encausado el delito, que lo enderecen y que metan a la cárcel a esos puercos y cochinos. Porque de que son culpables, son culpables. Bueno, hay dos momentos en cómo actúan los chavos. Uno cuando la tocan en el carro y otro cuando la pasan al baño y la violan y la filman. La segunda parte vuelve indiscutible que la violaron. Y la primera parte para mí tiene el agravante de que son todos juniors y que en la mentalidad de juniors algo típico... No, no es delito ser pobre o ser rico. No, no es delito. Eso no es delito. No es delito, pero... No es delito el profesar una religión o tener una tendencia política. No es delito. Lo que es delito son los actos y las acciones de la persona que van en contrario del bien jurídico. No es delito, pero encaja en un perfil psicológico. No digo que se pueda argumentar jurídicamente que sea un agravante. Pero no todas las personas que tienen dinero son unos malvados, desgraciados, violadores. No, no, yo no estoy diciendo eso. Ni los pobres, como dicen, por el perfil psicológico diría Donald Trump, ¿no? El perfil psicológico de los mexicanos es drogadictos, asesinos, mazones, violadores. Yo nunca dije que el que tenga dinero es malo. Lo que estoy diciendo es esto. Los juniors tienen un perfil psicológico determinado. No son iguales al resto de los chavos. Y en ese perfil psicológico muchos juniors creen que son impunes para hacer lo que quieran. Pero no solo los juniors, ¿eh? No, no solo los unen. Muchísimas personas que no tienen el concepto moral y la ética de respetar. Pero los unen se sienten amparados por el poder económico del papá, por la influencia política del papá. Lo que sucede es que hay personas que no tienen ni poder económico, que viven en la miseria, pero sin embargo pasan por sobre encima de los derechos de los demás. Hay gente que vive en una misma miseria y va y roba a mano armada. Por supuesto. Pero no creo que se sientan impunes. Sabe que si los agarran, si los lleven... Pues cualquiera sabe que si los agarran y no tienen con qué, porque van a meter a la cárcel. Ojalá ya estos muchachitos sí les den un buen escarmiento, porque de que lo hicieron, lo hicieron. Y ahí están las evidencias. Ahí están las evidencias. Que la cárcel se actúe conforme a la derecha. Ahora... Que les tipifiquen de manera correcta cuál es el delito y que lo refundan en la cárcel. En términos llanos, para cualquier chica, mujer, inclusive que no sea menor, por supuesto. ¿Qué opinas? Que vaya en cualquier lado y la agarren tres, cuatro como estos y le metan los dedos en la vagina. O sea, ¿te parece? Eso no puede suceder en ninguna parte del mundo. No puede suceder, Eduardo, de que el Ministerio Público esté más o menos bruto, esté más o menos bien intencionado, lo integre mal o bien. No puede suceder. Así es. Con eso hay que terminar. Mira, ¿con qué tenemos que...? Y el juez tiene que poner orden, porque si el juez se está dando cuenta que no es culpable de este delito, pero es culpable de este otro, el juez tiene que impartir justicia. Lo que pasa es que el juez no puede ser juez sin parte. No, no, no. Pues está juzgando. Lo que pasa es que en la impartición de justicia, el juez no puede conceder lo que no le piden. Si lo hace, estaría... O lo que le están pidiendo es justicia para la víctima. Por eso, pero no. Lo que pasa es que el procedimiento establece que el juez tiene que ser imparcial. Es más, el juzgador puede estarse dando cuenta que están cometiendo una injusticia, pero en el momento que se voltee con la otra parte y le diga, oye, pídeme que enderece el asunto porque están cometiendo, están violando el artículo tercero de la Constitución. En ese momento el juez ya está cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque está siendo parcial, está beneficiando a una de las partes. El juez tiene que ser completamente imparcial y la defensa de cada una de las partes o las acusadoras tienen que poner los elementos sobre la mesa de la impartición de la justicia, pedirle al juez lo que en derecho corresponda. Aquí, sin lugar a dudas, hay un delito que se cometió. Por estos porquis, por estos puercos, sí, bueno, que el Ministerio Público, que es el órgano investigador, recabe los elementos jurídicos de prueba, tanto científicos como técnicos, para que los refundan en la cárcel. Y si no lo hace así, que lo metan a la cárcel. El Ministerio Público ahí es responsable. Y si el juez es responsable, pues que lo metan a la cárcel también. Bueno, en ese sentido, hacemos un llamado para todas las mujeres, para que levanten la voz, para que no se queden con este caso, para que se convierta en un caso simbólico de la injusticia en México, de la falta de funcionamiento del Poder Judicial, de lo que tienen que vivir las mujeres en México. Y en esto, sí hace falta un debate a fondo. ¿Por qué? Por ejemplo, ella cita el tema de los arrimones. Yo creo que los arrimones se deben a individuos absolutamente incapaces de conseguirse una mujer por cuenta propia, por talento, por tener buena mano para levantársela. Y entonces están viendo a ver cómo la tocan un poquito. Yo no creo que sea tanto así, ¿eh? Porque hay mujeres que también dan sus arrimones a los hombres. Ah, no, yo quería que ibas a las mujeres también. Vas en el camión y de repente se te pegan y tú dices, pues, ¿qué pasó? Bueno, pueden haber muchos objetivos, inclusive hasta la extorsión. Pero yo creo que eso es motivo de otro programa. Marta, ¿con qué concluyes? Bueno, pues, yo a la chica, la víctima, Dafne, que no se dé por vencida, que no está sola, que muchas mujeres de México compartimos su causa, su dolor. Y vamos a estar al pendiente para llevar a estos jóvenes que se cumpla la justicia y que se les castigue como debe de ser. No podemos seguir permitiendo que en México sigan pasando estas cosas. Fabián Monge. Yo valoro que el día de ayer inmediatamente salieron algunas mujeres, incluso acá en la Ciudad de México, fueron a la representación de la Casa de Veracruz, del gobierno de Veracruz, y se manifestaron inmediatamente cuando habitualmente todo eso acá es lento y es difícil. O sea, fue tal el grado de indignación que hubo manifestación en distintos lados inmediatamente. Yo creo que eso tiene que seguir, que no puede perder esta niña la causa contra Dafne Fernández, la causa en la justicia, y que hay que mantener la mira en el juez y al entender tendrá que ir preso. Bueno, pues yo te voy a decir, Fabián Monge y Marta obeso, suro, bueno, que lo fundamental en los medios de comunicación es uno, comunicar y darle información en cuanto a tener todos los puntos de vista y los elementos suficientes para una adecuada toma de decisión. Lo que debemos reclamar los comunicadores, la sociedad, toda en su conjunto, es el cumplimiento del Estado de Derecho, que se haga justicia, que se haga lo que se tiene que hacer, apegado a la norma. ¿Qué ha sucedido aquí? Probablemente un juez haya actuado de mala manera, o el Ministerio Público, o la presentación de los elementos de prueba. Hay que enderezarlo y hay que ser justicia. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Los invito a que me escuchen mañana a partir de las 5 de la tarde en el Punto Crítico de la Noticia. Muchas gracias. La Universidad de La Guay es donde puedes cursar tu carrera en tan solo tres años y en dos más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de...